El amor es alegría, por eso en este tu día te venimos a cantar Virgencita Milagrosa, Morena Guadalupana, hoy venimos a cantar Somos pueblo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que adoramos sin dudas Morena Guadalupana, pueblo siempre te aclama por tu amor y caridad Morena, morena linda Dueña de mi corazón Que eres nuestra intercesora Protégenos con tu amor En una linda mañana cuando al niño apareciste Cada día por este peña, nos enseñaste amorosa Entre millones de rosas, eres madre de bondad Ahora todos como hermanos, a unos cientos mexicanos Que andábamos sin cesar Todo un continente te ama Madreña Guadalupana, eres madre del amor Morena, morena linda Morena, morena linda Dueña de mi corazón Que eres nuestra intercesora Protégenos con tu amor El amor que se refleja en tus ojos, dulce madre Eres dulzura divina Compasiva con los pobres, con un pueblo marginado Que has venido a rescatar La señal que nos dejaste, la prima de Juan Diego Eres señal de tu bondad Por eso tu pueblo te ama, dulce madre sobrada Con cariño y gratitud Morena, morena linda Morena, morena linda Dueña de mi corazón Que eres nuestra intercesora Protégenos con tu amor Lenora, que eres nuestra intercesora Per mi corazón